Hola, bienvenidos a Confenalco Contigo TV. Hoy los saludo desde el Aquaparque de Itaires, un espacio administrado por Confenalco Antioquia en convenio con la Alcaldía de Itagüí y el cual podrás visitar este mes con tus familiares y amigos. En diciembre, el mes más alegre del año, te invito a programarte con la gran variedad de actividades, programas y servicios para disfrutar desde casa, relajarte en una de nuestras sedes y aprovechar tu tiempo libre en eso que te hace feliz. Los invito a conocer las novedades de este mes. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a Confenalco Contigo! Los materiales son una caneca o una materia con tierra o arena, vamos a necesitar un chamizo, vamos a necesitar también luces de colores, diferentes adornos como bolas, pájaros y algodón siliconado. Nuestro primer paso será introducir nuestra chamiza en nuestra caneca para darle un buen soporte. Con las luces de colores vamos a comenzar a enredarlo en nuestro chamizo. Así es como va quedando. Con el algodón siliconado vamos a comenzar a darle más textura y más color a nuestro árbol. Entonces vamos a simular que nuestro árbol tiene nieve. Así va nuestro arbolito con las luces y la nieve. Es tiempo de ponerle a nuestro arbolito los diferentes adornos. Este es el resultado de nuestro chamizo navideño. Entonces le hemos puesto diferentes adornos, unas bolitas plateadas, unos pajaritos. Pueden hacerlo muy fácil en casa. Este mes te invito a aprovechar al máximo tu tiempo libre e inscribirte en nuestra gran oferta de cursos en educación, cultura y deportes que tenemos diseñados especialmente para ti. Busca y matrículate en el que más te guste teniendo en cuenta los siguientes pasos. Ingresa a www.confenalcuantioquia.com.co En el menú desplegable Servicios para ti, haz clic en la opción Formación, Cultura y Bibliotecas. En la casilla de Formación, ingresa al botón Conoce Más. Elige la categoría que más te guste. Conoce al detalle todas las categorías disponibles. Haz clic en el curso de tu interés. Haz clic en el Más para conocer el valor de tu categoría. Anímate, realiza el curso que más te guste. Y recuerda que para realizar tu inscripción, debes comunicarte a los teléfonos 444-7110 o 018-427-111. Aprovechar tu tiempo libre con seguridad te hará más feliz. Para el 2021 queremos seguir contribuyendo a la calidad de vida y bienestar de nuestras familias afiliadas. Es por esto que desde ya invitamos a nuestros afiliados categoría A y B a realizar su prepostulación a nuestra gran entrega de kits escolares. Si tienes hijos entre los 5 y 11 años y tus ingresos familiares no superan los 4 salarios mínimos legales vigentes, puedes llenar el formulario para ser beneficiario de uno de estos kits. Hoy Carolina Franco, jefe de educación, nos hace la siguiente invitación. Veamos. En Confenalco Antioquia creemos en la educación como motor de la transformación para tener una mejor sociedad. Le apostamos también a las oportunidades que deben tener nuestros niños y niñas. Por eso y para evitar la deserción escolar y aumentar la permanencia, entregaremos más de 32.000 kits escolares para los estudiantes que están en educación en casa o en modelo de alternancia. Con la entrega de estos kits escolares queremos llevar felicidad a nuestros niños y niñas. Mejorar la economía familiar de nuestros afiliados, impactar los territorios, llegar con equidad y pertinencia. Emprenderemos entonces la ruta de la esperanza por todo el territorio antioqueño, donde llegaremos de la mano de nuestros colaboradores de Confenalco Antioquia y con toda la alegría que nos caracteriza a estos 32.000 hogares. Nos vemos pronto. Este mes de vacaciones visita nuestros parques y hoteles Confenalco. Tenemos mucha programación especial para ti. Ten presente que nuestros parques cuentan con horarios especiales. Así que te invito a conocer toda la información y disponibilidad de cada uno, además de sus protocolos de bioseguridad, ingresando en nuestro sitio web para que disfrutes de todos nuestros espacios con tus familiares y amigos. Nuestras bibliotecas se encuentran también abiertas al público, así que si te gusta la lectura podrás visitarla y llevarte a casa el libro que más te guste para leer en esta Navidad. Puedes aprender algo nuevo mientras estás en casa con los cursos virtuales. Consultalos todos en www.confenalcoantioquia.edu.co Conéctate cada semana con nuestras transmisiones en vivo, con clases deportivas, charlas y talleres a través de nuestras redes sociales, arroba.confenalcoant. Postúlate a una de las becas que entregaremos financiadas por Google para todos los jóvenes que quieran capacitarse en habilidades de tecnologías de la información. Los interesados pueden inscribirse a través de nuestro sitio web. En tiempos de pandemia queremos protegerte, vacúnate contra la influenza. Informes y tarifas en nuestro sitio web www.confenalcoantioquia.com.co Y PS Servicios Médicos San Ignacio, Suplimet Hospitalario y en la línea telefónica 018-427-111 para otras regiones. Y prográmate con todas las exposiciones físicas y virtuales que tenemos en diferentes regiones del departamento y en nuestro sitio web. En esta Navidad el mejor regalo es cuidarnos. Felices fiestas y próspero 2021 les desea con Fenalco Antioquia. Los dejo en esta emisión con nuestra tarjeta de Navidad. Hasta pronto. Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar, otro año y mil sueños más, hechos realidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. La Navidad es la época perfecta para estar más cerca que nunca a pesar de la distancia física. Piensa bonito, sueña, habla positivo. ¡Cuídate! Estamos aquí para desearles una feliz Navidad. Que todos sus días estén llenos de amor, de prosperidad. Y recordar que en esta Navidad el mejor regalo es cuidarnos. Son los deseos de su compañía y con Fenalco Antioquia. Año nuevo, vida nueva. Más alegres los días serán. Año nuevo, vida nueva. Con salud y con prosperidad. Es momento de tener esperanza. ¡Bienvenidas las sonrisas! Las palabras de amor. Los buenos deseos. En esta Navidad el mejor regalo es cuidarnos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!